Buenas noches Buenas noches Como han sacado por un galo de charco Aquí estamos de vuelta Ahora con un capitán de lobo ¡Vamos! ¡Muyo! 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 ¡Cualquiera! VULK ¡Muyo! Argentina . ¡Gracias! 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 ¿Qué drogas podría hacer? ¡Vamos a ver! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! Dame toda alguna batería ¡Venidia! 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 ¡Gracias! 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 ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Está bien, está bien! ¡Aguanta! ¡No, qué sé! Dale, dale tú un río Dale un rato depurado No estoy depurado, ¿se ha escuchado? Sí, pero ¿cómo es el río? Hardcore, hardcore, así Rápido, rápido Entonces, chucha, toca algo rápido y yo te sigo, así, la pena, la pena Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido a ver que puede ser dale un thrash un thrash un ideal de psychonorosis ya a ver que tipo puta no tengo que contar con la guitarra ah vamos a enseñar un nivel a ver a ver a ver a ver od o o Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.